Buenas a todos aquí con un nuevo video tutorial sobre como descargar, activar e instalar Office 2013 Primeramente te vas a los links que te dejaron en la descripción del video Ahí encontrarás el Office de 32 bits y 64 bits Si no sabes a donde cuantos bits es tu computadora te vas a inicio, equipo, das clic secundario y propiedades Como ven el mío es de 32 bits, entonces tu tienes que dirigirte al link donde dice 32 bits Bueno en mi caso es 32 bits Luego también te estaré dejando el activador El activador y otro programita que nos va a servir para activarlo completamente Bueno yo ya tengo descargado, ya tengo el Office 2013 Lo único que vamos a hacer es dar clic derecho y ejecutar como administrador Vamos a esperar que carguen los archivos a que se extraigan Bueno procedemos a la instalación, ya nos apareció esta ventana de la instalación Damos donde dice aceptar términos, acepto los términos del contrato y damos en continuar Damos donde dice instalar ahora Yo voy a adelantar el video para no hacerlo tan largo porque este proceso llevará unos minutos Ustedes esperan a que finalice la instalación Después de unos 10 minutos aproximadamente la instalación ha finalizado Damos en cerrar Reiniciamos nuestro equipo Ahora vamos a activarlo Primero instalas el programa que te dije, está en el segundo link Damos clic secundario Y ejecutar como administrador Ojo, esto no es el activador Esto es solamente para que cuando lo activemos Quede completamente activado Damos donde dice he leído y acepto términos de la licencia Y damos instalar Recuerden este programa viene en el segundo link Y en el tercer link está el activador Esperan a que se instale, no pesa mucho el programita Como ven la instalación ha completado correctamente Damos donde dice finalizar Ahora si podemos activarlo Te vas a dar al tercer link donde te viene el activador Es este Ahora damos clic secundario Y ejecutar como administrador Damos en este icono Que está al lado de esta banderita En este Nos vamos a la casilla donde dice activación Seleccionamos auto-kms Luego nos vamos a la siguiente casilla Seleccionamos office 2013 Nos regresamos a la casilla activación Damos en activar Damos donde dice permitir acceso Cerramos esta ventana Abrimos office Inicio todos los programas Y como ven aquí está Microsoft 2013 Vamos a abrir por ejemplo Word Como ven ahí está iniciando Como ven la nueva interfaz Del 2010 y el 2013 es muy diferente Esperamos a que Windows configure Microsoft La configuración ha finalizado Nos va a aparecer esta ventana Dice Microsoft Word No es el programa predeterminado Para modificar documentos Desea seleccionar Los tipos de archivo que Word debe abrir Bueno yo le daré que no Como ven ahí está ya Activado y todo Y con esto finalizamos el tutorial Solo para confirmar que está activado Donde dice abrir otros documentos Damos donde dice cuenta Y como se fijan Aquí dice el producto está activado Microsoft Profesional Plus 2013 Bueno espero y les sirva Recuerden suscribirse Darle like Que eso me ayuda mucho Para seguir con estos videos Compartirlo también Recuerden que los links Están todos en la descripción De este video Adiós Adiós Adiós